Anexa, George, muchas gracias por conversar con nuestra audiencia. El régimen de Daniel Ortega, Anexa, mantiene bajo prisión al líder Miskito y asesor presidencial Stedman Fagot. El ejército de Nicaragua lo acusó de tener vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado después que denunció públicamente la invasión de colonos y el despale en territorios indígenas. ¿Qué información tienen sobre su paradero y las circunstancias de su arresto? Muchas gracias, Elmer. Muchas gracias, Elmer. Muchas gracias, Elmer. Las declaraciones que él hizo en relación a la invasión que sufre y toda la violencia sistemática a raíz de la invasión de tierra en los territorios indígenas. Es una cuestión que hemos venido denunciando a las organizaciones de derechos humanos desde hace más de 10 años. Pero esta vez lo está afirmando el asesor presidencial y esa es una cuestión que hay que resaltar mucho puesto que nosotros sostendríamos que es una aceptación de parte del Estado de Nicaragua, donde reconoce el nivel y el alcance que ha tenido esta violencia por la misma invasión de tierras en los territorios indígenas. Él habla sobre un posible exterminio de las comunidades en 10, 15 años. Nosotros hemos hablado del etnocidio, del etnocidio que están viviendo los pueblos indígenas y afrabecenietas en la costa caribe y esto lo podemos ver desde el punto de vista cultural como desde el punto de vista físico. Toda la violencia que ha generado el desplazamiento forzoso de miles y miles de familias y también la violencia y la violencia que tiene un efecto particular hacia mujeres y niñas, que es otro elemento que hay que destacar que también se está viviendo mucho en las comunidades. Y desde el punto de vista físico, pues sabemos que desde el 2014 se han venido incrementando la invasión hacia la tierra, pero también la violencia. En los últimos años, la masacre en Huilu, la masacre en Huayacumbay y la otra es en el territorio, en el triángulo minero. Entonces está claramente establecido de que sí, hay un etnocidio en Nicaragua, en los pueblos indígenas en la costa caribe, eso se vive y lo podemos ver evidenciar. En relación a la situación de Stedman Fagot, pues se desconoce cuál es su condición. En el caso de la detención de Stedman Fagot, hay un comunicado de parte del Ejército, en el caso del Estado de la Grupín Rivera, que está en desaparición forzada y que justo el 29 cumple un año de estar en una condición de desaparición forzada, pues nunca hubo eso, no hubo una orden de detención, fue un secuestro. Nadie sabe nada de él, nadie lo ha podido ver, ni su familia, ni nadie más. Hay mucha gente en las comunidades, sobre todo con los ancianos, que preguntan dónde está el Estado Claudio Rivera. Y es la pregunta que hacemos hoy en día desde los pueblos indígenas y afrodescendientes, es saber dónde está una prueba de vida de él y sobre todo la liberación inmediata, sin condición. George, Fagot fue ratificado asesor presidencial para los pueblos originarios en agosto pasado. Ha sido un funcionario vinculado al régimen sandinista desde 2007. En esas declaraciones que mencionaba Nexa, incluso eximió de cualquier responsabilidad a la pareja presidencial sobre esta situación que está ocurriendo en los pueblos y en las comunidades indígenas y afrodescendientes. ¿Cuáles son las verdaderas razones que hay detrás de su captura? ¿Es un delito denunciar la invasión de colonos en este momento en la costa caribe? First of all, I want to give thanks to the most high for yesterday, for today and for this to come. And also thank you for this opportunity. Acabo de decir en que yo que quiero darle muchas gracias al Altísimo por ayer, por hoy, por los días que vienen y muchas gracias por esta oportunidad. Hay una sorpresa y una atención mediática por la detención de Stedman Fagot, la cual es entendible por el personaje que fue durante toda la contra y luego de eso por también ser asesor presidencial. ¿Por qué más costeños no lo han hecho que tienen algunos otros cargos en el poder? Es bueno que Stedman como tal haya mencionado eso, pero igual yo quiero recordar a todas esas voces y esas vidas invisibles de los cuales no han estado en los medios de comunicación que dijeron aquí hay avance de la frontera agrícola, aquí están los colonos, aquí nos están desplazando, aquí hay asesinato, violación, persecución y un montón de otras cosas que hemos denunciado durante mucho tiempo y yo creo que en un país toda persona, todo individuo debería tener el derecho a hablar libremente sobre lo que siente, sobre lo que piensa, pero también es el cargo que él tenía. El cargo que él tenía como asesor presidencial no era cualquier persona que estaba denunciando tal cosa. Fagot es el tercer líder misquito arrestado por el régimen, ya mencionabas a Brooklyn Rivera, también está Nancy Enríquez, están por cumplir ellos dos un año detenidos sin haber información pública sobre su paradero. ¿Qué impacto ha tenido sus arrestos en el municipio de Bilwi, en Guaspán y en todas las comunidades indígenas y afrodescendientes de la costa caribe? El régimen ha subido el tono, por decirlo de alguna forma, a la represión hacia la costa caribe y este tiene su punto justo un año atrás, o sea, después de que el Estado de Brooklyn Rivera hace su intervención en el foro permanente para cuestiones indígenas de Naciones Unidas, hablando sobre lo mismo, sobre el tema de la falta de protección a los derechos de propiedad sobre los pueblos indígenas y todas las relaciones de derechos humanos que venían ocurriendo. Pero veamos desde ese entonces, desde que la detención de él, la criminalización hacia Yatama y hacia todos sus integrantes. Luego de eso, pues vienen las elecciones regionales, donde vimos que no hubo participación de ninguno de los partidos políticos y sobre todo Yatama, con todo el antecedente que tenía y todo el posicionamiento, pues era la única organización que realmente podría defender los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Las estructuras de gobierno quedan en manos de operadores, del Frente Sandinista y eso es muy importante para poder tener el control absoluto. La cancelación de la personería jurídica a la Iglesia Morava, lo que hace es simplemente ellos van a tomar control y van a poder desarrollar todo lo que vienen desarrollando en el Pacífico. Ahí, por ejemplo, ya se están en las escuelas, por ejemplo, adoctrinando cosas que no pasaban en las escuelas Morava. Los gobiernos regionales quedan totalmente en sus manos. Y luego, la decisión de nombrar a Stedman Fagot como sesor presidencial era una estrategia para poder llegar a otros liderazgos y después le iba a tocar a él porque nadie que se case con el Frente Sandinista hoy en día está a salvo. Y lo que pasó ahí es que se adelantó él, hizo lo que hizo, fue lo correcto, y pues hoy está sufriendo las consecuencias. Pero eso le iba a pasar a él tarde o temprano, igual va a pasar con todos los actores en la costa caribe. Eso es algo de lo cual no se van a salvar. En instancias, por ejemplo, como el Ministerio de Salud, ya podemos ver y en otros órganos, cómo van reemplazando los actores, no solo que sean sandinistas, sino que también sean del Pacífico. Es una cuestión de poder desplazar a las comunidades el tema de la colonización interna, por decirlo de una manera más suave, pero lo que estamos viviendo es un etnocidio errante. George, ¿ha desaparecido el liderazgo independiente, la autonomía y la organización territorial en la costa caribe? Nuestra lucha es ancestral. Tenemos una memoria colectiva de lucha. ¿Qué significa eso? Siempre va a haber un liderazgo que levante la bandera de la autonomía y levante la bandera de la mosquitia. Decir o mencionar quiénes o cuáles son esos liderazgos presentes dentro o fuera del territorio también sería algo muy irresponsable de mi parte. hay liderazgo, hay personas que creemos de lo que es el proceso de régimen auto. Hay personas que están muy desencantadas, hay personas que están muy decepcionadas de lo que han convertido la autonomía regional. Pero algo que yo he aprendido al estar trabajando con pueblos indígenas y afrodescendientes, cuando hay un partido político en poder o cuando hay alguien que tiene los recursos económicos, los van a dar de vestir, les van a dar de comer, les van a dar de bailar, les van a dar de tragar, los van a engordar, los van a maquillar, los van a hacer tontos y luego los van a encarcelar y patear y votar. Y eso es lo que ha estado pasando. Porque hay indígenas y afros dentro de la costa que sienten que los quieren a ellos, que son el peluchito bonito, es el indígena peluchito bonito de quienes están en el poder o que tiene plata. Hay afros que creen que son los indígenas peluchitos de quienes están en el poder. Hasta que les llegue su turno de que los pateen. Y luego hay ese rechazo comunitario donde la gente los ve conoce a algunos de estos liderazgos con gente de poder, pero tienen un rechazo comunitario. Por eso no van al día a día a las regiones autónomas porque sienten el desprezo de la gente. entonces a tu pregunta si hay liderazgos pero bajo esta nueva coyuntura de alguna forma no tiene mucha lógica que estos liderazgos saquen tanta cabeza o saquen el cuello porque sabemos qué es lo que les va a pasar. Anexa también hay guardabosques mayagnes criminalizados hay ese aumento significativo de la violencia que han venido mencionando en esta entrevista mencionaba el tema de un etnocidio cómo ha cambiado la vida de los comunitarios y sus derechos en estas comunidades y en estos pueblos. A pesar de que tienen derechos reconocidos no tanto en la constitución política como en los instrumentos internacionales de derechos humanos vemos que en Nicaragua no se ha garantizado ninguno de estos derechos la invasión de tierra ha cambiado totalmente la vida de las comunidades la invasión de tierra ha desplazado ha cambiado el uso de tierra por ejemplo de las comunidades y la gente ya no tiene con qué alimentarse en qué cultivar en mi caso es que yo vengo del lado del mar somos comunidades dedicadas a la pesca vivimos del mar el mar nos provee nos provee de nuestros alimentos las comunidades que están en el río Coco viven de la tierra del cultivo y de algún tipo de pesca en los ríos las comunidades mayanas más o menos tienen esa misma lógica pero qué pasa con la invasión de tierra todo esto ha ido cambiando y yo decía hace poco mencionabas sobre el impacto sobre todo en las mujeres en muchas de las comunidades sobre todo donde hay una población en el que ya nosotros incluso no somos minoría en nuestro propio territorio no solo somos minoría sino que estamos prácticamente más que encarcelados incluso algunas comunidades ya están casi como en un sistema de esclavitud colonia esclavitud en tiempos modernos donde porque ya no hay otras opciones y quien trae los recursos son los colones y aquí quiero aclarar el tema del concepto de colonos que no es solo el campesino como se ha dicho muchas veces los colonos son personas naturales y jurídicas y muchas veces empresas nacionales y transnacionales que vienen con otros intereses entonces claro y eso trae realmente el respaldo del gobierno hay muchas comunidades en el que la gente ya no tiene a mano los recursos tradicionales hay comunidades donde hay ferretería uno diría pero que tiene que que haya ferretería ferretería que venden elementos que son para uso de ganadería no para lo que tradicionalmente nosotros las comunidades hacemos encontramos viares y que genera todo esto los viares no son parte de la cultura de los pueblos indígenas pero también toda la violencia hacia las mujeres que está generando este tipo de cosas el tema de que llegan a las comunidades y se llevan a las muchachas a las niñas no estamos hablando ni de jóvenes adolescentes niñas de 12 a 13 años las embarazan las regresan y luego toda la violencia que vive en el ciclo porque embarazadas no y tienen dos objetivos no solo el tema del abuso sino que también después pretender derechos a través de la criatura que vayan a hacer de este tipo de situaciones entonces te puedo dar muchos ejemplos de cómo ha cambiado pero sobre todo el tema de la relación con la tierra y el uso que nosotros nos alimentamos justamente de lo que se produce en la tierra y hoy en día pues eso eso ya no está en el alcance de las comunidades y nunca se ha procesado a nadie por todos los crímenes que están ocurriendo ahí que al final son crímenes de lesa humanidad estamos hablando de masacre en comunidades lo vimos hace poco en el 2023 pero también en el 2016 2017 entonces es una política que ya está es una práctica que se viene generalizando en total impunidad George ¿qué papel qué responsabilidades tienen los gobiernos regionales el ejército y la policía ante este escenario de impunidad ante este aumento de la violencia en contra de los territorios de la costa caribe el silencio y el rompimiento al derecho constitucional a la ley 445 a la ley 28 pone a mucha gente como culpable de lo que está pasando dentro de las regiones autónomas porque es es un secreto a voces lo que lo que lo que está pasando no solamente el mestizo y el campesino es el colono cualquier indígena o afro puede ser un tercero dentro de un territorio en el cual no nacionales tienen derecho voy a tomar este espacio para pedir al mestizo campesino que está organizado dentro de la oposición nicaragüense para que nos ayude a hacer un llamado al mestizo campesino que forma parte del avance de la frontera ganadera y agrícola pidiéndoles que dejen de usurpar tierras que no es de ellos cuando yo lancé mi candidatura era para poner estos temas en agenda nacional y una agenda nacional también se trabaja cuando uno está fuera del país y hay muchas de estas personas organizadas el mestizo campesino organizado también tiene para decir mira dejen de usurpar tierras que no es de ellos pero es el rol que tenemos nosotros para tratar de tejer tratar de tejer esta gran unidad que se quiere tejer o que se quiere hacer hay responsabilidad de todas las partes y sobre todo de los hijos de la costa caribe que están en posición de poder pero definitivamente uno de los actores principales para poder estar toda esa cadena por ejemplo de usurpación de tierras sobre todo cuando estamos hablando de grandes empresas ¿no? empresas nacionales o transnacionales donde definitivamente se requiere la aprobación de los gobiernos regionales no es por omisión como lo ha dicho el informe del grupo de expertos sobre Nicaragón el informe sobre pueblos indígenas no es por omisión es por acción directa hay responsabilidad del gobierno nacional del gobierno regional y de algunos actores dentro del gobierno territorial y comunal hay personajes yo no diría que son liderazgo personajes que haciendo uso de su etnicidad también ha generado mucho mucho daño a los derechos de los pueblos indígenas y a los pueblos indígenas en la costa caridad de Nicaragón hay personajes indígenas y afros con poder dentro de toda esta estructura nacional que tienen mucha responsabilidad fue por eso que yo mencioné al inicio que a muchos de ellos los visten los dan de comer los dan trabajo los llevan a pasear le dan plata los engordan se hacen los ciegos los sordos los mudos los tontos y luego vemos lo que pasa los tontos los tontos